No sé si podrá esperar menos gol de rubas contra rubas y al final un empate. Así es, mira, creo que fue un empate que no le gustó ni a nosotros ni a la gente. Simplemente así fue porque nos demostraron colmillos y nosotros también tenemos colmillos. Como lo decimos, somos la tercia del momento. Así es, mira, creo que es una piedrita que nos está estorbando. Nos está estorbando en las botas, pero vamos a acabar con ellos para poder seguir con los que siguen. Porque queremos no solamente la máscara de ellos, queremos acabar con todas las tercias que hay aquí en la arena mesa. Porque como lo dijimos, que les quede claro que la nueva dinastía es la pandemia. Así es, antes que nada pues la gente no quedó contenta, no quedó a gusto. Y pues vamos a darle lo que pide, ¿no? La gente lo que pide nos anda buscando y quieren, no pasa nada. Por ahí andan los puercos, los brazos, lo que sea, solamente venimos a recordarles a estos chavos que se quieren meter con nosotros. Que antes de que ellos llegaran, nosotros estábamos aquí. Nosotros nos hicimos aquí. Entonces les vamos a recordar y les vamos a dejar en claro que esta plaza nos pertenece. Que pertenece a la pandemia. Así es, así es, la pandemia nos pertenece y queremos demostrarles por qué esta hermosa gente los sanopachas nos quiere. Y creo que eso es lo que más nos gusta y nos motiva a seguir adelante y demostrarles a estos chavos quiénes somos. Porque ya se lo saben, que estrellas del RIM, ustedes y nosotros somos, somos la pandemia, somos la pandemia. Gracias.